¿Qué tal? Un saludo muy especial. Oiga, estamos a pocos días de que inicie el Encuentro Nacional de Renovación Juvenil. Allá en los terrenos de la feria llegarán miles y miles y miles de jóvenes al Encuentro con Jesús. Y usted puede ser parte de ello. Usted nos puede ayudar de tres maneras. La primera y la más importante de todas, la ayuda afectiva. Usted ofrezca su oración, el rosario, la eucaristía, la visita al Santísimo por estos jóvenes que vendrán a esta cita del amor de Dios. La segunda ayuda, la ayuda efectiva. Mire, aquí ya aparece el número de cuentas donde usted puede hacer su donación y contribuir a esta obra de Dios. Y la tercera ayuda, la operativa. Oiga, lo esperamos allá en los terrenos de la feria. Ayúdenos en la cocina, en la intercesión. Hay mucho por hacer. Gracias por formar parte de este proyecto. Bendiciones.